Música 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 Que se mueva, que se mueva. A si es Daniela. Vamos a pacerlo a Daniela, que se venda pa' acá. Que se venda esta un divento, hombre. Él lo baile. Él lo baile, él lo baile. Daniela que lo baile. Daniela que lo goce. Daniela que lo baile. El loco Join. bien no va sube tu baila ah ah rico 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 moviendo la cadera moviendo la cadera la cadera la cadera moviendo la cadera una vuelta una vuelta una vuelta una vuelta una vuelta ay caramba miren no va que bonito bailes este es un baile que yo le traigo este es un baile que yo le traigo este es un baile que baila se baila pa delante se baila por detrás se baila pa los lados se baila pa delante se baila hacia atrás se baila hacia el izquierdo también hay la derecha pa atrás pa atrás pa atrás pa delante pa delante pa delante a la izquierda a la izquierda a la izquierda pa atrás pa atrás pa atrás para atrás, para atrás, adelante, 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 adelante Hacia arriba, hacia arriba, hacia arriba, hacia arriba, hacia arriba, hacia arriba, hacia arriba. ¡Uy! Mira qué bonito lo baila esa familia. ¡Hey! ¡Hey! Este es un baile que yo le traigo. Este es un baile que bailará. Este es un baile que yo le traigo. Este es un baile que bailará. Te baila por el rato, 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 te baila por el rato. ¡Pá atrás, pá atrás, pá atrás, pá atrás, pá atrás! ¡Pá adelante, pá adelante, pá adelante, pá adelante, pá adelante, pá adelante! La derecha, la derecha, la derecha, la derecha, la derecha, la derecha, a la izquierda, 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 a la izquierda Ay, 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 miren nada más que bonito, mi gente bonita, mi racita bonita. Esto es gente, personas, no que no bailabas, te lo dije, pero no me creía. Y queremos que sigan bailando, sigan gozando, vamos a ver un temazo calientito. Para que sigan bailando y esto, queremos ver cómo lo agotamos. Queremos ver cómo va la cachete de ritmo, dice. Y cómo se mata el ruzano, y cómo se mata el ruzano, y cómo se mata el ruzano, y cómo se mata. Un temazo a dos de esta noche, mis amigas. Vamos a ver cómo lo agotamos, no quiere matar el ruzano, dice. Y cómo se mata el ruzano, y cómo se mata el ruzano, y cómo se mata el ruzano, Y cómo se mata, se mata así, 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 así. Se mata así, 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 así. Ay, 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 rico. Ay, papá, dale, papacito, miro. Y así se baila, miren nada más que bonito, bonito. Eso, dale su nalgada, compadre, así, pero dice. Vamos a ver quién cachetea en esta noche, cómo lo cachetea. Vamos a ver, a ver quién se verán. Vamos a ver, a ver si lo saben. Vamos a ver, a ver quién se verán en esta noche. La huepa, huepa. Acá. Vamos a ver. La baila, la baila. Ahí va, va, va. Va por ahí. Cachetea, mami. Cachetea. Cachetea, mami. Cachetea. Cachetea, mami. Cachetea. Cachetea, mami. Cachetea. Cachetea, 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 ¡Gracias! 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 Seguimos bailando, seguimos bailando mi resto bonita Baila, baila, baila Ok, mi gente bonita, mi gente bonita Mi gente bonita, mi gente bonita Seguimos bailando, seguimos bailando Mi resto bonita, mi gente bonita Gente bailadora, gente bailarina y Es el chismillo de los hombres El grito de las damas Ay carajo, creo que hay más hombres que mujeres, comadres Merecemos dos Dice Báinale Rijos Música Una vez, una vez que es volar sin tener, que se jalan en ninguna Una vez, una vez que es volar sin tener, que se jalan en ninguna Y el resto, el resto me perroja hasta la orilla El bril de la laguna y el resto, el resto me perroja hasta la orilla Para brilla la laguna, que me voy Que me voy, que me voy Que me voy, sur para guerreros Que me voy, que me voy, que me voy Que me voy, sur para guerreros ¡Hey! ¡Rico! ¡Sigo viendo, compadre! ¡Sigo grito! ¡Sigo! ¡Apulpa! A palo, a palo más que me quiera, a de ser, a de ser de alas azules, a palo, a palo más que me quiera, a de ser, a ser de alas azules, para que, para que me des cariño, sábado, sábado, domingo y lunes, para que, para que me des cariño, sábado, sábado, domingo y lunes, que me voy, 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 que me voy para guerreros. ¡Suscríbete al canal! 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 Gracias.